La ciudad al día Con la carrocería Y luego No me recuerdo nada Ya me vine a recordar en Flavio Alfaro Eso fue como a las 1 de la tarde, 2 de la tarde Como a las 7 de la noche En Flavio Alfaro fue que tomé otra vez conciencia Y lo curioso era que me traían Entre los 7 cadáveres Según ellos que venían Pero un doctor que subió a ver si todos estaban muertos Encontró que yo todavía tenía vida Me inyecta y yo me levanto asustado La situación Que al momento de despertar, como en un sueño Sentí que alguien Como que cogía algo de sangre con una mano y con la otra Y es que me despierto asustado y me quiero lanzar del carro Ahí mi conciencia Iba y venía Porque entre rato Me olvidaba de las cosas Me recuerdo que me puse a cantar una canción Me recuerdo que el compañero Que se decía comer rosca Venía conversando, cuando un ratito ahí se maduría la cabeza Lo acuestan y se muere Cuando llegué a Chone Ese era otro, mi madre lloraba Me les quise tirar del carro, rabioso Una de las primeras personas que me llegó a saturarme Fue el doctor Vélez Le pegué un gentil insulto Porque casi sin anestesia Pero lo que sí me acuerdo No se me borra A todos los 50 años Es el dolor, el grito que se oía De los que estaban heridos Y que no querían que se murieran Eso sí fue duro Yo, esa misma noche me sacaron a la casa Al otro día Me recuerdo, había perdido la vista Y me traen de nuevo Al hospital Ahí me encuentran que estoy Tengo una fractura de clavícula Me enlleza Y con eso pasé como casi 6 meses A los 5 años que me entero Que he tenido fractura de cráneo Me decía el doctor que me vio Me dice Chonerito, tú eres vida de gato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? Dice El cráneo es 10 veces más duro Que el cuello ¿Cómo no te moriste? Dios no quiso que me llevara Aquí estamos todavía Tratando de que no se pierda la memoria No por nosotros Sino por aquellos que perdieron la vida Si tuviéramos la oportunidad De retroceder el tiempo ¿Volvería a hacer lo que hizo? Sí Por los derechos de Manavita Porque todos somos choneros Pero más que choneros Somos Manavita Y se nos estaban queriendo Exercionar una parte de aquella tierra Que nos pertenecía Mirando hacia atrás ¿Cómo se siente ahora Luego de 50 años? Más viejo Y contento de que ahora Estamos recuperando la conciencia Y la memoria De esta fecha